Capítulo 55 Una revelación sobre el matrimonio Julio de 1843 José Smith le hizo algunas preguntas al Señor sobre el matrimonio. Jesús le dijo que a un hombre y a una mujer los debe casar alguien que tenga el sacerdocio. Deben casarse en el templo, y si obedecen los mandamientos de Dios, estarán casados para siempre. Las personas justas que se casen en el templo vivirán en el reino celestial. Los hijos de ellos que obedezcan a Dios les pertenecerán y serán una familia eterna. Vivirán con Dios y llegarán a ser como Él. Jesús también le habló a José sobre la tradición del matrimonio entre su pueblo que vivió en la antigüedad.